Hola compañeros, mi nombre es Richard Muñoz y hoy vengo a mostrarles lo que es la función Buscar B. Esta función nos permite traer de forma automática, digitando un número o un dato específico, una gran cantidad de datos de acuerdo a nuestras necesidades. Para esto he creado esta pequeña tabla con la cual traeremos, digitando el número de documento, el resto de datos de esa persona. Los cuales están en esta tabla o en esta base de datos gigante. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que digitando, como les dije anteriormente, digitando el número de documento, podremos traer los datos de esa persona. Entonces, como se dan cuenta, yo ya tengo aquí mi base de datos y si digitando cualquier número de documento, entonces me aparecerá el número o la persona que estoy buscando. Voy a borrar esto y vamos a hacer el ejercicio. Para esto, ¿qué hacemos? Colocamos la función. Buscamos la función Buscar. Le damos la B. Y oprimimos la B hasta que nos aparezca la función que estamos buscando. Sí, ahí ya está. Buscar B. Entonces nos dice o nos pide un valor buscado. Sí, que ese valor buscado puede ser la cédula, un código o un dato especial que nos permita encontrar el resto de datos que estamos necesitando. Para nuestro caso, el valor buscado será el número de documento. En la matriz, la matriz, la matriz es nuestra base de datos gigante que la tenemos acá, la cual la marcamos sin los rótulos, solo marcando los datos. La matriz dice el indicador de columnas, que para nuestro caso lo que vamos a buscar es el nombre de esa persona. Entonces el nombre de esa persona está en la columna 2, 1, 2. Entonces borramos esto y colocamos el nombre o el número de la columna. Y el ordenado, que sería, es un valor lógico que puede ser 0 o falso, como quieran escribirlo. Le damos aceptar y ya nos aparece la fórmula aquí en la celda. Entonces si le damos un número de cédula, 10, 16, 3, digamos. Y ya nos aparece Joselín. Hacemos lo mismo con el apellido. Función. Buscar. La podemos buscar por este lado también. Buscar. Sí, aquí está. Buscar B. Y, entonces, valor buscado, la cédula, en la matriz. Ya dijimos cuál es nuestra matriz. Digitamos nuestra matriz. La marcamos. Indicador de columnas. Que en este caso lo que vamos a buscar es el apellido. Así que está en la columna 3. Borramos esto. Columna 3. Y el ordenado, que puede ser 0 o falso. Enter. Y ya nos aparece Joselín Estupiñán. Para la edad, hacemos lo mismo, pero esta vez lo voy a hacer de forma manual. Buscar B. Entonces, valor buscado, el número de documento. La matriz. Entonces, ¿en cuál matriz? En esta matriz, como ya les dije. Sin marcar los rótulos. Marcamos nuestra matriz. Coma. Indicador de columnas. Lo que estoy buscando es la edad. Que está en la 4. Y el ordenado, que es falso. Sí, verdadero. Si es coincidencia aproximada o falso. Si es coincidencia exacta. Que puede ser falso o 0. Pueden escribir falso o pueden escribir el 0. Y aparece la edad de 6 años. El sexo. Para el sexo hacemos lo mismo. Igual. Buscar B. Valor buscado, que es el documento. En la matriz. Que nuestra matriz es. Toda esta matriz. Y nos dice el indicador de columnas. Que el sexo está en la columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Columna 6. Y el indicador de columnas que es 0. Y Enter. Si se dan cuenta. Entonces, si digito yo 10, 17, 8. Si, ya nos aparece. 10, 12, 3. Y aparecen nuevamente. Los datos de esa persona. A cual tiene el número de documento. Digamos que no quiero colocar nada en mi informe. Entonces nos bota error. ¿Por qué? Porque no hay ningún número de documento. Entonces, para esto, ¿qué hacemos? Con la función. Si.error. Error. Nos va a permitir. Que si hay un error. Entonces se pueda corregir de alguna manera. Entonces, para esto. Lo que hacemos es quitar esto. Le damos si.error. Y nos pide un valor. Y un valor si hay error. Entonces, para nuestro caso. Voy a pegar la fórmula que había cortado. Que sería nuestra fórmula de buscar. Ese sería nuestro valor. Y el valor si hay error. Que sería un espacio. Y lo colocamos entre comillas. Cerramos paréntesis. Y enter. Y se dan cuenta. Esta nuestra fórmula. Pero. Ya. No hay errores. No muestro los errores. Si.error. Valor. Que es nuestra fórmula. Coma. Comilla. Otra comilla. Y cierro paréntesis. Y lo mismo en el sexo. Si.error. Coma. Comillas. Comillas. Y enter. Perdón. Paréntesis. Y enter. Entonces. Si acá dígito. 10. 15. 2. Y ya me aparece. Si digo. 10. 12. 4. Si. Me aparece. Listo. Ahora lo que hago es. Auto rellenar. Y entonces nuestra fórmula. Se ha copiado. ¿Cuál es el problema del auto relleno? Que el auto relleno es bueno en muchas ocasiones. Y en otras ocasiones como en estas fórmulas. Resulta ser un poco malo. ¿Por qué? O no malo. Lo que pasa es que hay que fijar las celdas que no queremos que cambien de valor o de número. ¿Sí? Por ejemplo aquí. Nuestra matriz es B11 y 100. Que es la que está en nuestra fórmula. Cuando cambiamos de casilla o de celda. Entonces ya cambia a B12 101. La siguiente sería B13 102. Y eso no es lo correcto. Para eso lo que hacemos es fijar nuestras celdas con F4. Si se dan cuenta. Marco las celdas. De ahí F4 y Enter. Marco las celdas. F4 y Enter. Y lo mismo hago con el sexo. Marco las celdas de la matriz. F4. Cuando marca. Cuando. Vamos a fijar. Alguna celdas en especial. Entonces la marcamos. Colocamos F4. Y simplemente nos aparece. Fija. Entonces si notas aquí. Que aquí ya. Nos aparece. B11 y 100. En todas aparece. B11 y 100. Y vamos a hacer. Lo mismo. Con. Las otras. Ahora si. Si yo coloco. 10. 12. 3. Aparece. 10. 16. 1. Aparece. 10. 10. 10. 10. 2. Si. O acá. 10. 17. 3. Si funciona. 10. 15. 8. 8. 10. 10. 10. 14. 9. Si. Entonces es lo que nos. Ayuda. La función buscar. A que con un dato específico. Autocomáticamente. Nos aparezcan. Otros datos. Otros datos. Importantes. Y necesarios. Que nosotros. Estamos buscando. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Agradezco su. Colaboración. Agradezco. Gracias por ver el video.